Tus desprecios me hicieron quererte más Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Y me ofendes al brindarme tu amistad Pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Si las flores algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Ya ves me burlo por tu modo de proceder Pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Si las flores algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Ya ves me burlo por tu modo de proceder Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Y a tus desprecios no me importa nada en la vida